En unidad para volver a ganar la confianza del pueblo Con claridad contra el discurso banal y el clientelismo inmoral Con un partido fuerte y honesto Para recuperar el compromiso torrigista original Que plantó bandera en el canal, que caminó con la gente en su lucha Que hizo suya su esperanza que es mucha Esa también es mi bandera Vamos a reescribir toda la historia Por un partido para la victoria Antorriguismo yo lo rescato Primero el partido y después el candidato Con dignidad Retomar